T-I-G-I-T-E-A-L Bienvenidos al mundo T-I-G-I-T-E-A-L Bienvenidos al mundo T-I-G-I-T-E-A-L Ahora vamos al metro, otra vez ¿Dónde está mi pase del metro? Es una lata esto Y el día de hoy está súper bonito Hace un poco de frío Muy bien Pero está muy muy soportable Y el cielo está muy bonito, está muy azul Ayer llegamos y estaba gris Estuvo lloviendo Solo salimos a comer y nos empapamos Me dolía la cabeza, estaba de malas Caminamos en el agua Fue feo, no les voy a mentir Miren Tomamos las máquinas ¿Alguien conoce a ella? Aquí no tienen mi bebida favorita que se llama Calpis Bueno sí, pero aquí es como soda Este es Calpis normal, ¿no? Y este es Calpis soda Pero en lata gigante por 100 yenis Oh my God Si no me diera tanta coger a cargarla me compraría dos Ya sabía Vamos a usar el animador con toda la gente La gente floja, corre ¿Ya le apretaron al roño? Veo, ¿no? Aquí todavía es otoño Aquí todavía hay árboles verdes y amarillos Completos Es totalmente diferente No puedo creer que estén tan cerca Y quedan tan diferentes O sea, corre, allí están pelones Y aquí Pero sí hace fresín, ¿eh? Sí, sí, sí Nosotros vamos Para allá Aquí era el que no va a ir Todo está Yo no sé que el limón Dicen tapabocos blancos Como si tuvieran miedo al SIDA Y el limón se hubiera dicho Tapabocos para todos O el billet Al menos Se ve que está súper hardcore Está bien guapo ese muchacho Ya llegamos Ajá Sí Don Chihote Exacto La tienda de chucherías Más grande de Japón Venimos a ver ¿Qué nos encontramos? Los trajes que queremos Mira, puedes escoger Solo el gorro de relax, Kuma Relax, Kuma Oh, miren Relax, Kuma Niña O no sé qué es Yo quiero este Tres mil nubicientos Oh my God They are cheaper Pueden ser La garra Él decide quién se queda Y quién se va O un panda O un gatito O este Que es, no sé Relax, Kuma Relax, Kuma Mira, puede ser ese muñeco azul O puede ser Gloomy Mira, Gloomy El oso de las garras Que con sangre O puede ser un árbol de navidad Ay, el árbol de navidad O puede ser Olaf O Lev Ay no Esos están muy caros O puede ser Renos Renos está más barato Puede ser Sai Santa Mira, este es todo Viene con las botas Es la maleta de Santa Claus Miren Por solo dos mil yen Pueden ser Sexy Santa Mira, pestañas ¿Este es Dara? Claro que no Yo dije We take this And then you can be Deson Puede ser YDG Puede ser Buda Mira Puede ser Bumioni Puede ser la patita Daisy O puede ser Sexy ¿Cómo se llama? Sully Sully Aquí son como de Colegiala sensual ¿No quieres unas calcetas De relax? ¿Coma? ¿Adivinen qué? No estaba grabando ¿Por qué? No sé Muchachos me quedo viendo Juzgosamente Mira, este es como Completo Puede ser una Es la cabeza Mira, te venías así Aquí en Tokio Al de Keita Chao Chao